Bueno, Pablo, estamos en esta ocasión nosotros en la ex terminal de Omnibus. Bueno, estamos aquí con Pedro Logorio Sassu, secretario de Transporte. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, por favor. Bueno, Pedro, el motivo justamente por el cual estamos acá, la prórroga que hay con respecto a la renovación del carnet de conducir, es algo similar a lo que venían manejando el año pasado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido durante toda la pandemia prorrogado el vencimiento. Lo que pasa es que, bueno, estamos viendo que el ritmo de las vacunaciones va muy bueno en la provincia, muy bueno en la ciudad, por supuesto. Entonces estamos viendo que esa luz, al final del turno, de que siempre estuvimos hablando y cuando la viéramos íbamos a dar un poquito más de prórroga para que la gente pudiera tener tiempo para renovar, es lo que hicimos. Entonces lo que estamos haciendo es que todas aquellas licencias que se vencieron durante la pandemia, es decir, desde el 15 de febrero del año pasado, 2020, hasta el 31 de julio del 2021, bueno, que todavía no es, todas esas licencias son una fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre del 2021. Y las que quedaron en el medio, las que desde agosto hasta diciembre de este año, a estas, a la fecha que tenían de vencimiento impresa en la licencia, se le agrega a seis meses y esas son una fecha de vencimiento. Bueno, es importante remarcarlo, pero también a tener en cuenta que ya hay que ir pensando en renovarlo, ¿no? Sí, por supuesto. De todas maneras, las oficinas han estado abiertas durante toda la pandemia, salvo aquellos momentos de fase 1, y la gente ha estado renovando a muy buen ritmo. Sin embargo, creemos que hay que ir a un remanente de un 15% aproximadamente, que están en esta renovación, esta prórroga, están siendo beneficiados y que no todavía no han renovado. Bueno, a ellos también nos estamos invitando a que vengan, y por eso también hemos subido la cantidad de turnos que damos a partir de agosto, también porque, bueno, el contacto nos ayuda, porque tenemos a todo el personal vacunado, y porque, bueno, también mejoramos un poquito los procesos para que sean un poco más eficientes. No solo aquí se puede renovar el carnet, ¿no? Sí, sí. Nuestra sede central es el Cabo Dominicón y el terminal de Órnibus, pero también se puede hacer en el barrio Jardín, en el barrio Atleta Rotonda y en el barrio Rawson. Bien. Bueno, entonces, ya están avisados, los turnos vía online se pueden ir permitiendo, ¿no? Sí, siempre con turno online, seguimos con el turnero, el turnero nos ayudó muchísimo en la pandemia, pero también nos ayuda a mejorar ese proceso, a que la gente no espere, uno tiene turno de una hora determinada, un día determinado, si uno llega a esta hora, a esa hora lo vamos a atender, en todos los capes así funciona muy bien, y bueno, nos halla anticipación. Siempre con los requisitos, que es el libro de obra, que también se hace a través del SIGEM, que es la plataforma de gestión municipal, una boleta nacional, y la fotocopia del DNI, más la fotocopia de la licencia anterior, se fue la renovación. Bien, muchas gracias, Pedro, por haber tenido la deferencia de hablar con nosotros. Bueno, seguramente estaremos de cerca con todo lo que ocurra, ¿no?, con las novedades con respecto al transporte. Entonces, nosotros seguimos desde aquí, hemos tenido, ah, bien, 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 tenemos un pequeño problema en la conexión. Pero te escuchamos bien, ¿eh? Un pequeño problema en la conexión de Wi-Fi principalmente, pero ya lo hemos solucionado por lo menos aquí desde nuestro sector. ¿Vos tenés imagen, Pablo, ahí? No, no, pero te escuchamos bien, Tomi, ¿eh? Bueno, obviamente estamos atentos escuchándolo a Pedro, a vos. Aprovecha y te pregunto, Tomi, ¿cómo está el movimiento en esa zona? Bien, Pedro, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchas gracias a ustedes. Hasta allí, chicos, pasaba la palabra del subsecretario de Transporte, Pedro Liborio Sá.